Hola amigos, estoy haciendo un pequeño video de mi carrito Ford Focus Un Ford Focus SE, carrito de 4 cilindros, 2.0 Un carro muy, a mi parecer, con un diseño muy bonito Me gusta el diseño aerodinámico Un estilo un poco deportivo, se podría decir El único cambio que le he hecho al carro es que le mandé a poner los vidrios oscuros Porque venía con los vidrios normal, así claros, de fábrica Y le mandé a poner los vidrios oscuros Como pueden ver, el carrito este está entero, está muy bonito Es un año 2013, con transmisión automática, de caja automática Muchos dicen que son problemáticos los carros de esa transmisión Los carros de este estilo Ford Focus con transmisión automática Pero hasta ahorita hemos tenido suerte El carro anda jalando muy bien, anda trabajando muy bien Hicimos unos pasos ahí que miramos en el internet Y hasta ahorita está sirviendo todo bien Con la transmisión, los cambios los avienta bien Al principio sí tenía problemas, amigos De cuando estábamos parados en un alto para la primera a segunda Como que se sentía un jaloncito Porque dicen que trae doble clutch Esa transmisión empezó a ser automática Entonces hicimos esos pasos que vimos en internet Para... no sé si tiene que ver con calibrar algo de la transmisión y el clutch El caso es que en la pantalla nos apareció que la transmisión estaba lista Algo así Y desde ese entonces, desde ese día Ya los cambios los va aventando todos bien Ya no se siente ese jaloncito que se sentía cuando recién lo... Lo compré el carro Es un carro, como les digo, automático El interior es muy... muy bonito Me gusta bastante el interior Está equipado el carro para... A pesar de ser 2013, el carro está bien equipado Los asientos son muy cómodos El carro tiene suficiente espacio Puedo uno viajar tranquilamente Por varias horas Y no se siente la incomodidad De ir uno sentado aquí en este tipo de asientos Está muy cómodo el carro Están los controles en el volante Para el estéreo También para cuando pone uno en el cruise control ¿Verdad? Todos automáticos Los vidrios Pues estamos hablando de un carro Que a pesar de que ya tiene sus años Un 2013 De todos modos Ya vienen equipados Ya de ese año, ¿verdad? Está la parte trasera del carro Como les digo Es un carro que hasta ahorita me ha gustado mucho Y lo único que le he cambiado yo Son los vidrios oscuros Es lo único que yo le he cambiado Y ahorita No sé si pudieron notar El otro cambio que le voy a hacer Porque trae las llantas de fábrica Originales De la Ford De los rines Pues Vamos a pintar esos rines Como pueden ver Tengo la pintura Acabo de ir por ahí a la tienda Traje dos Dos botecitos de estos Así que Vamos a hacerle ese cambio también Quiero que tengan los rines en color negro Para que Vaya en combinación Con los vidrios Y como el color es Color este Plateado El carro Entonces Quiero que se vea bonito Que de Otro tipo Que le cambie un poquito La vista del carro Vamos a ver si encontramos Para abrir El cofre Para enseñarles El motor Hira de tiempo Que no hacía videos Amigos Porque A veces se me es difícil Y No soy No soy profesional En este asunto Pero Me gusta De vez en cuando Compartir algo Aquí como ven Es el motor Del carrito Está Trabaja todo bien Como les digo Es cuatro cilindros Es el 2.0 Así que es económico En la gasolina Me está dando Entre Pues aquí vivo En Estados Unidos Me está dando Entre 29 millas A 33 millas Por galón Así que Que un tanque lleno Me viene dando Entre Entre 300 ¿Cómo sería? Unas 360 millas A 400 millas Es lo más que me ha marcado En tanque lleno De 360 400 millas Y pues Se me parece bien La verdad Que me parece bien Se me hace Que es algo económico Aparte Para cualquier Descompostura Pues es un Ford Es un carro doméstico Así que No creo que salga Muy caro La compostura Así que Ese es el propósito Del día de hoy Amigos Vamos a Cambiar el color De esos rines Y aquí de este lado Tengo mi otro carro Que este es Un monstruo De carro Pero Apenas tuve Un percance Hace unos días A este monstruo Se le Descompuso la transmisión Así que Así que No sabemos Que va a pasar Vamos a tenerlo Ahí parado Un tiempo Pero ni modo Ahorita El asunto Se trata De este carrito Y pues Nada amigos Yo se los recomiendo Pero pues Eso si Fíjense bien Que todo este Trabajando al bien Sobre todo La transmisión Que los cambios Están aventando suaves Cuando vayan a comprar Un carro de estos Creo que es del 2012 O sea 2017 Que tiene ese problema Además Estos carros Ya los dejaron de hacer Al parecer No se si en el 2018 Fue el último año Que dejaron de hacer Estos carros No estoy muy seguro Pero si Traían problemas De transmisión Desde el 2012 Este es un 2013 Pero Pero pues A veces Unos corremos Con una suerte Diferente a los demás Así que Esperemos que este No siga trabajando bien Ahorita tiene 42 mil millas Le he metido Dos mil millas Nada más Pero ya lo he viajado En caminos Pues ya Caminos de unas Dos, tres horas De distancia Y hasta ahorita Ha trabajado bien Mi carrito Así que Un saludo amigos Después subiré otro video Ya cuando Termine de Pintar el borrines Para que vean Cómo quedó Y saludos Ahí estamos Chao Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos